El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Y en este mes que a nivel internacional dedicamos a la celebración del Día de la Mujer, hoy en Red Vital tenemos un espacio muy especial, vamos a estar hablando justamente de lo que significa para la mujer estar viva, sentirse vital, sentirse fuerte, sentirse joven, belleza y longevidad, un programa sobre mujeres reales. Red Vital quiere en la celebración del Día Internacional de la Mujer hacer una reflexión sobre lo que significa realmente ser jóvenes, estar llenos de vida, llenas de una capacidad creativa que puede ser inagotable y que muchas veces la cultura y nuestra sociedad de consumo la restringe a ciertas edades, a ciertas formas de ser, a ciertas formas de vernos. Y hoy tengo una mujer muy especial, una de nuestras invitadas porque todas son maravillosas, es una mujer de verdad del corazón para mí, un encuentro muy bello que tuve hace poco, además porque es una tía abuela, ella se llama Rosa Elvira Cano. Rosa Elvira, bienvenida a Red Vital, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Rosa Elvira, tía, usted tiene una edad muy especial, ¿cuántos años tiene usted? Tengo el 14 de enero de 1912, nací. O sea, si no me fallan las cuentas, usted tiene 100 años. 100 años, 100 años cumplidos. Tía, usted vivió una celebración muy especial hace poco, este año, cuénteme cómo fue eso, esa celebración de su cumpleaños, ¿cómo fue? Dañaron los hijos, pues es cierto. Sí. Pero tenían que reunir la familia y aprovechar ese día, porque la familia no nos conocía. No nos conocíamos, la familia es muy numerosa y no nos conocíamos. Y entonces allí se conocieron todos. Y eran muchos, eran por ahí cuántos nietos, había nietos, bisnietos. Sí, bisnietos también había. Entonces yo, mi seguridad es... Eso fue el 14 de enero de este año, fueron 100 años, tía, usted se ve muy bien. Sí. Si yo le pregunto a Rosa, a Rosa Elvira Cano de Mejía, ¿qué ha hecho para sentirse tan vital, para verse tan bien? ¿Usted qué me puede decir? Pues, ¿qué le digo yo? Yo, desde niña, pues, me entraban en la escuela de seis años. Ajá. ¿Qué quiero saber, seis años? Pero desde niña me tenían en cuenta para hacer las presentaciones. Sí. Entonces, cada que había una reunión en la escuela, se les predicaban, por cierto. Pero entonces me tenían presente para hacer las presentaciones y yo desde eso, yo me acostumbré. Están así, en público, la ponían a declamar. Claro, que ya después de que ya salí de la escuela, no, yo ya no volví a esto. Mientras estuve en la escuela, sí. Mientras estuve en la escuela, me cuentan que las Cano tenían fama de tener muy buena memoria, de recitar muy bien, y usted no ha perdido esa memoria. Y toda la familia. Toda la familia, muy buena memoria, muy juiciosos. Sí, sí, toda la familia. Yo quiero invitar a nuestros televidentes, Rosa, para que vean una nota que preparamos con usted, que estuvimos en su casa y conocimos un poquito más acerca de lo que hace Rosa Elvira Cano para sentirse cada vez más joven, vital, llena de energía y lo que significa para ella como mujer, después de haber criado una familia numerosa, dedicar tiempo a sí misma. Un asunto que ojalá las mujeres madres no posterguen para el momento en donde esos hijos hayan crecido, sino que puedan las mujeres, siendo madres, cuidar de sí mismas y preservar eso que llamamos belleza y longevidad. Veamos la vida en red y conozcamos un poco más acerca de Rosa Elvira Cano de México. Hay edades en el cuerpo que en el alma no pesan. Así es Rosa Cano, a sus 100 años. Una adecuada alimentación, una rutina de amor propio por el placer de estar viva. Yo me levanto por ahí entre las 4 y 5 de la mañana. Me organizo la cara y todo eso para poder estar lista para el baño. Entonces yo hago ejercicio y me organizo la cara y todo eso para estar lista. Y ya me apresa un ratito. Me tomo de una costa así, si algo es para mí, hasta una hora. Y siempre me acompaño siempre. ¿Qué desayuno? Chocolate, con pan, o con lo que sea, ¿cierto? Pero sí, pero nomás siempre es poquito, ¿cierto? Me tomo algo, sí. Y me sigo a caminar. Ya cuando ya vengo de caminar, entonces ya sí me desayuno mejor. La alimentación mía es esto, las rutas, grasa, no me he puesto más grasa, me daño. Eso sí, sí, yo estoy segura de que los aliños, las comemos aliñadas. No, no, yo comía en la calle y yo no lo puedo comer. Y esos frijoles, nada, nada de la calle porque siempre me como. ¿Y la sal qué? Ya, la sal tú sí, 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 no, así, no, muy salado, no, muy salado, demasiado de dulce. Y ya todo es bueno, todo normal, sí. La carne de cerdo no me gusta. Ya la de vez, ya es distinto, pero no, 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 siempre nos aclumbramos en el pollo. Quizá lo básico, lo sencillo, sea la esencia de la longevidad. Ahora los jóvenes no piensan sino en el deporte. Se levantan y ahí mismo se van. En ayunas muchas veces. Llevan bien tarde, se desayunan. Ya vienen tarde, ya vienen, comen de cualquier manera. Así que tienen que ir a estudiar y no se alimentan bien. Ahora los niños no duermen. Llevan las 10 de la noche y en la calle. Pero el otro van a estudiar y ya ni comen. El amor de la familia siempre es fibra para el alma de la madre. Era un 14 de enero de 1912, en Palo Blanco, Vereda, entre Liconia y Ebéxico, nació Rosa Elvira Cano, regalo bendito del cielo. Así se cuida Rosa Cano a sus 100 años, así se ama. Una alimentación clave con frutas, un cuidado de la familia como fibra para el alma. Así lo decía esta nota que pone en red la vida de Rosa Cano y que nos enseña que verse bien, preservar la juventud, preservar la salud, es un asunto que tiene que ver más con lo sencillo, con el amor a sí mismos, con unos cuidados muy básicos. Los invito a que entremos en la consulta para que nuestra invitada especialista y las otras mujeres que en la tarde de hoy nos acompañan, nos inviten a pensar de formas distintas eso que llamamos envejecer. Y es un placer para mí en la tarde de hoy presentarles a Mónica Rendón. Mónica, bienvenida, gracias por estar en Red Vital. Muchas gracias, Ana. Bueno, les cuento que Mónica es psicóloga clínica con una maestría en psicología y además ha hecho un trabajo muy especial con mujeres, utilizando el arte como una herramienta para la psicoterapia. Mónica, cuando veíamos a Rosa contándonos un poco cuál es su rutina de vida, qué significa para ella alimentarse bien. Ella se come su fruta, ella se levanta con deseos de mover el cuerpo, de hacer ejercicios. Una familia además numerosa, nueve hijos que hoy en día en su momento de jubileo se dedican a amarla, a consentirla. ¿Tendrá eso que ver con la sensación que ella proyecta a sus 100 años y la energía que emana de verse vital, de verse bien? Sí, claro. Es tan importante el cuidado del cuerpo, alimentarse bien, tener una rutina de ejercicios, cómo establecer unos vínculos que nos permitan a lo largo de la vida identificar las relaciones que tuvimos, cómo dimos amor, cuánto amor recibimos. Eso en una edad como la que tiene Rosa, aunque no lo parezca, nos sirve como contención, nos sirve para permanecer en una dinámica constante de dar y recibir afecto y de seguir construyendo una vida porque tiene muchas personas alrededor con las que quiere compartir y eso la mantiene también vital. Eso es importante y de esas personas con las que Rosa comparte, estamos hoy con su hija Fabiola Mejía Cano. Fabiola es una de esas hijas que, como todos los otros, han estado muy pendientes de Rosa, dándole amor, permitiéndole eso que nuestra psicóloga invitada está diciendo que tiene que ver con la posibilidad de dar y recibir lo que nos hace sentir vivos. Bienvenida Fabiola, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Fabiola, cuando veíamos a Rosa en su nota, cuando ella nos contaba, vea, mi alimentación es básicamente esta, yo como fruta, yo salgo, hago ejercicio y después vuelvo a desayunar. Hay unas rutinas a nivel del cuerpo que la tía Rosa tiene. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, ella se despierta generalmente a las 5 de la mañana. A esa hora, ya ella está acostumbrada, pues tiene esa tradición de hace mucho tiempo, entonces a esa hora llega y se levanta, para no despertar a mi hermana, que es la que, a Rubiela, que es la que vivía con ella, entonces se levanta, se lava su cara, se maquilla, se echa la cremita, pues una cremita para, la cremita humectante, después la cremita antisolada, se echa su rubor y se organiza, y entonces espera ahí paciente hasta que Rubiela ya llega, entonces ya la acompaña al baño, porque no nos gusta que ella, ella es capaz de ir sola al baño. Pero entonces, por cuidarla, ella sabe que espera, entonces la acompaña hasta que entre al baño. Ella también mencionaba que cuando camina, hoy día lo hace acompañada, sin embargo, casi siempre le gustaba caminar, llegar muy temprano a la iglesia, eran unas rutinas muy de madrugada, de sentirse bien desde la mañana, con mucha energía. ¿Crees que eso tiene que ver con ese ánimo que ella todavía mantiene? Sí, eso tiene que ver mucho, porque siempre ha estado pensando en estar bien. Ella dice que si no hace ejercicios, ella se tuye, entonces ya tiene el día que no camina, ella está preocupada, porque es que ayer no caminé, entonces ya me voy a tuyir, entonces cuando no sale a caminar, ella hace ejercicios con la banda, se para, se empina, ella inventa ejercicios en la casa, ella misma, porque no pudo salir a caminar. Exacto, si no es en la calle, entonces en la casa, ella decía algo importante también, haciendo un llamado de atención a los jóvenes, decía, muchos de ellos no paran de hacer deporte, pero muchas veces ni siquiera comen, habla de la alimentación como algo importante también, pero hay algo más en el ánimo, en su expresión de Rosa, y es una alegría que tiene que ver con, también con una vida espiritual. Yo te pregunto a ti Fabiola, ¿crees que una mujer tenga también cierto tipo de creencia, cierta búsqueda espiritual, alimenta también ese anhelo de estar bien y estar viva? Yo sí creo, estoy segura de eso, porque ella está pensando siempre en alguien superior, en alguien que nos cuida, en alguien que nos ayuda, que está pendiente de la familia, entonces, diario ella, generalmente cuando ella se organiza, y mi hermana no se ha levantado todavía, mientras tanto ella se pone a orar, a orar por toda la familia, por los amigos, por las personas que sufren, por los necesitados, entonces ella va haciendo tiempo, va adelantando, ella dice que va adelantando tiempo, porque se lo dedica a su oración. ¿Qué tanto le gusta a usted tía orar? ¿Por qué le parece importante orar? Porque desde niña me enseñaron, es cierto, desde niña, desde que estaba, me dejó, apenas empezando a hablar, apenas empezando a hablar y ya estaba orando, y en ese tiempo las maestras eran muy piadosas, y entonces, claro, apenas llegamos a la escuela, y mismo a la oración, y yo me acostumbré a eso, ¿cierto? ¿Y cree que le ayuda a la familia, le ayuda a usted? Sí, claro, yo oro por toda la familia, o por las personas más necesitadas, aunque no sean de mi familia, que hay personas más necesitadas. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero, Mónica, cuando hablamos de una vida que va muy agitada, en general, para todas las mujeres, en donde es importante cumplir con rutinas, como entonces está el estudio, después viene la vida laboral o productiva, hay una cantidad de cánones y de metas por cumplir, ¿qué papel juega el espacio que la mujer reserva para estar en silencio, para orar, para conectarse, digamos, un poquito más con ella misma, o con lo que decía Fabiola, un ser superior, el tema de la devoción, de la espiritualidad, también resulta importante la preservación del alma de la mujer. Claro que sí, de la mujer y de todos los seres humanos. Independiente de una religión que practique, que sea practicante o no, o creyente, una vida espiritual protege, primero porque le permite al ser y a la mujer reflexionar, al estar, al tener unos espacios de silencio, unos espacios para sí misma, esto le permite un mayor autoconocimiento, y además actúa como una contención, porque te permite la sensación de estar unida con todo el espacio, con las personas, con el mundo que te rodea, con la naturaleza, es muy importante una vida espiritual. Desde niño, es importante. Sí, por la mañana, en mi casa, cuando ya me levantaba, que hay, ahí mismo, a rezar, a rezar con toda la familia. Exacto, eso se aprende desde pequeño también, es importante que desde, Mónica, qué tanto, qué tanto las, las mujeres, en su educación escolar, en esos espacios incluso que vienen desde la infancia, muchas veces, las mujeres también están muy restringidas, desde niñas, a hacer ciertas cosas, sin embargo, si hablamos de la espiritualidad, como tú le decías, como un sustento para hombres y para mujeres, es importante que saquemos del día a día, de la rutina agitada, espacios para preservarnos en ese sentido. Claro que sí, espacios para estar en silencio, para descansar, para, para poder encaminarte hacia el propósito que tienes de vida. Ya pasé yo en peligro, a mi nación, y sin embargo, no le pasó nada. Una vez, se va cortando un árbol, se vino el árbol, y con la parte de atrás, le dio aquí, se hinchó la cara. Y no le pasó nada. Y yo, mi papá se mató. Bueno, qué maravilla, la tía Rosa nos está contando, cómo la oración también incluso ha protegido, de ciertas cosas a las personas. Voy a hablar allí con otras invitadas, que también están con nosotros hoy, ellas son dos mujeres muy especiales, tengo el honor de presentarles a ustedes, a la madre de nuestra querida compañera de trabajo, presentadora de esta red vital, Diana María Londoño, acá está su madre, Gloria Jaramillo, gracias Gloria, por estar con nosotros esta tarde. Gracias, acércate el micrófono, por favor. Gracias por invitarme. Es un placer tenerte con nosotros, es un placer además, ver mujeres bellas, de distintas edades, que nos pueden compartir cosas distintas. Para ti, cuando te digo belleza y longevidad, ¿en qué piensas? Pienso en una buena salud, en tener unos hábitos buenos, para que se pueda ver, no solamente esa longevidad, sino el ánimo para hacer las cosas, porque mientras uno tenga una buena salud, está dispuesto a hacer cosas, cosas que le van llevando a tener una vida muy agradable. agradable, la salud es importante. Cuando hablamos de la salud de las mujeres, hay ciertas cosas que nos tienden a preocupar, básicamente porque la mujer tiende a ocuparse muchas veces de muchas otras cosas, de los hijos, del esposo, pero ¿qué pasa cuando la mujer va dejando de lado su descanso, olvida comer? ¿Qué sientes tú y qué piensas que puedes compartir con las otras mujeres que nos estás viendo? Yo pienso que hubo una época, y para todas las mujeres creo que hemos trabajado y que tenemos una vida muy activa, hay una época de mucho estrés, porque tiene uno por su función de mujer que atender muchos frentes al mismo tiempo, y eso produce mucho estrés, pero sin embargo no se debe abandonar el cuidado de sí misma, porque si no se tiene cuidado por uno mismo primero, es imposible poder darle buen cuidado a los que están dependiendo de uno, a su trabajo, entonces hay que estar pendiente de hacer cosas en la vida que lleven a tener un buen ánimo, una buena salud. Una buena salud, gracias Gloria. Por eso también está con nosotros esta tarde Astrid Ramírez, Astrid es una mujer que trabaja un aspecto muy bello del arte, tiene que ver con la danza, es licenciada en danza, además trabajas también con el tema del yoga, haces un trabajo de experiencia con la danza y el movimiento creativo, y quiero preguntarte Astrid, ¿qué tanto cambia la salud mental y física de una mujer, cuando logra tener una experiencia agradable con su cuerpo? Y estoy diciendo agradable porque muchas veces creemos que tener una experiencia con el cuerpo es exigirse demasiado en las rutinas de gimnasio, por ejemplo, o estar dedicados exclusivamente al cuidado del cuerpo, ¿cuál es el equilibrio ahí en esa relación de la salud mental y la salud corporal? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, considero que fundamentalmente es como la conciencia con la que haces el movimiento lo que genera esa diferencia, o sea, yo puedo estar en el gimnasio todo el día, pero estoy viendo televisión o estoy pensando en otra cosa, pero si estoy haciendo una práctica corporal como el yoga, como la danza, que me exige estar ahí presente, entonces ahí en esa presencia se instala la diferencia. Muy bien, en esa presencia que tiene que ver también con lo que Mónica Rendón nos estaba mencionando ahora, con la capacidad de tener una conexión silenciosa con nosotras mismas, pues vamos a ir a una pausa para unos mensajes comerciales, les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook, nos encuentran como Red Vital Teleantioquia, nos pueden seguir en Twitter como Red Vital TA, y recuerden que nuestro correo electrónico también es una forma de contacto para que nos compartas tus inquietudes, tus preguntas, lo que crees acerca de este tipo de temas o cualquier otro que te interese, nuestro correo electrónico redvital.teliantioquia.gmail.com Ya regresamos. Continuamos conectadas con la vida y conectados, claro que sí, porque en la celebración del Día Internacional de la Mujer, que básicamente tendría que ser una celebración de todos los días, hoy queremos hacer una reflexión sobre lo que significa sentirnos bellas y preservar la vida, sentirnos también dentro de las posibilidades de la longevidad, y por eso tenemos mujeres de todas las edades, y estamos intentando entender desde la psicología, desde la psicología femenina, qué cosas podemos hacer para que realmente el tiempo y la edad, no sean una carga, sino un placer para la mujer. Acá le quiero preguntar a la doctora Mónica, qué significa para las mujeres hoy, ese anhelo de ser jóvenes, digamos, lo vemos de una forma distinta, como de pronto se vio antiguamente, o casi siempre, la cultura ha puesto sobre la mujer, una carga especial con ese tema de la belleza, la juventud, ¿qué podríamos decir? Bueno, realmente la necesidad o el anhelo de permanecer jóvenes puede estar relacionada con, relacionamos la juventud con la belleza, con lo que es atractivo, y también con la vitalidad, entonces, pues he visto como, como cada vez más las mujeres se empeñan en someterse a cirugías, en tratar de permanecer con la piel terza, con las formas que teníamos cuando estábamos más jóvenes, ¿cierto? Y pienso que de esa manera lo que hacemos es, es indirnos un poco, dividir el organismo psíquico, como entre mente y cuerpo, y entonces pretendemos que el cuerpo permanezca joven, pero psíquicamente no nos estamos llenando de experiencias, no estamos, tratamos de llenarnos de objetos, de cositas, pero no de vivir experiencias que sean nutritivas, y que actúen como factores contenedores en los momentos difíciles, y que nos permitan unas estrategias saludables para afrontar la vida. Es decir, podríamos hablar de que es necesario establecer también una elasticidad, una flexibilidad en el alma, unas destrezas que tienen que ver con las experiencias que vive la mujer, para que de ese modo no, digamos, no estamos trabajando solo afuera, sino que adentro estén pasando cosas que no nos impliquen estar detenidas en el tiempo, porque lo que pasa muchas veces es que miramos el espejo, queremos vernos igual siempre, y de pronto también estamos frenando algún proceso interno, ¿es posible que eso pase? Claro, es necesario tener un cuerpo fuerte, es necesario como doña Rosa alimentarse bien, tener una rutina de ejercicios, porque el cuerpo fuerte es el que nos va a permitir cuando llegamos a una edad, nos va a permitir contener toda la información que tenemos, contener nuestras emociones, nos va a permitir soportar el paso del tiempo, soportar quiero decir contenerlo, porque el paso del tiempo es natural, durante el desarrollo siempre estamos en diferentes, estamos cruzando diferentes etapas evolutivas, pero entonces es importante que la mujer tenga estos factores que la contienen, como los amigos, el arte actúa como una forma de contenernos y de mantenernos creativas, la familia, el trabajo, y la vida espiritual, muy importante. Muchas gracias Mónica. Astrid, voy contigo porque además lo que nos está diciendo Mónica, tiene que ver mucho con ese trabajo especial con el cuerpo, cuando hablamos del cuerpo y esos cánones de belleza, creemos que entonces ser jóvenes igual a ser bellos, es ser muy parecidos a lo que nos está diciendo todo el tiempo, una sociedad de consumo, los medios de comunicación, de qué manera eso desata cosas que no tienen nada que ver con la juventud, sino que se parecen más al estrés, porque es muy fácil ver a mujeres muy jóvenes, muy preocupadas, muy agobiadas por el tema de cómo se ven, ¿qué podrías decirnos en ese sentido? Pues a ver, sí, evidentemente pues estamos atravesando una época, que todo el tiempo está influenciando a la mujer para que esté dentro de un estereotipo, ¿cierto? Entonces, hay que volver al origen, hay que volver al cuerpo, hay que volver a las terapias que le ayudan a la mujer a hacer una introspección, no solamente la danza, pues a todo el arte, prácticas como el yoga, y diversas prácticas que el mundo actual nos ofrece, que le permiten a la mujer hacer un vínculo entre el pensamiento y el cuerpo, ¿cierto? y encontrar una forma de vivir en estas múltiples propuestas donde tenga un centro, ¿cierto? Que si bien es una mujer que necesita tener un cuerpo con el que se sienta bien, hermoso, vital, fuerte, pero que esto no sea también el arma que la haga prisionera de ese deseo, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, o sea, si bien uno puede decir, pues me gusta hacer deporte, porque me siento vital, me siento bella, y eso me sirve para mi autoestima, es un estado ideal, pero entonces ya cuando se vuelve obsesivo, y lo hago es siempre para satisfacer al otro, y no como un encuentro consigo misma, entonces yo creo que ahí hay un problemita, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es como lo que uno podría decir y que muchas personas también lo dicen? Es volver a mirarse, y bueno, volver a mirarse es a través de estas diversas posibilidades. Ajá, Bórica. Sobre todo, Ana, porque la identidad es corporizada, somos a partir de este cuerpo que es la frontera con los otros, y es el que nos permite diferenciarnos, pero también relacionarnos y comunicarnos, entonces es importante no pretender ser otra, porque en esa medida entramos en un estado de incongruencia, entre nuestros deseos, nuestras necesidades, entre lo que pensamos, lo que sentimos, y lo que hacemos. Y casi, Mónica, que eso sí nos envejece, este tema de esa división, si nos estresa, si produce, a nivel de toxinas, a nivel de muchas cosas, si produce algo que frena esa vitalidad en el cuerpo. Claro, y además, marchita el alma, marchita el espíritu, nos genera mucha ansiedad, y nos genera depresión, tener unas expectativas que no están de acuerdo con lo que somos, ¿cierto? Pretender cambiar, pretender tener las formas que ya no tenemos, o que no hemos tenido, pretender encajar todas en una sola forma de ser mujer, nos genera mucha ansiedad, porque entonces el espíritu que pulsa por llevarse a cabo en nosotros, se ve coartado por seguir unos parámetros y unos estereotipos sociales. Muy bien, pues quiero que conozcamos ese aspecto de la vida y del alma de la mujer, que es muy importante, y es importante también en los hombres, en los hombres, claro está, y tiene que ver con la parte afectiva, con el amor. Y Rosa nos contó una pequeña historia de cómo conoció ella a ese gran amor de su vida, que fue Manuel Mejía, y vamos a hablar al regreso de esta nota, de qué tan importante es para ese universo que somos las mujeres, tener, entablar relaciones armónicas con nuestra pareja. Veamos. Así conoció esta longeva mujer a su amado esposo. Estaba en la casa, mi otra hermana le llevaban a ir en el negocio, y entonces él buscó el modo de ir, y él se valió de que necesitaba quesitos y que él no había, porque yo le pregunté por quesitos, y yo no, no hay, y la casa, y él decía, y están los quesitos, acá es donde voy, a ver si me dices a la dirección, yo voy, y el amor es un encuentro, así como lo dice Rosa, en una historia tan sencilla como esa, él venía buscando algo, y me encontró, fue a mí, y quiero preguntarle a Fabiola, a Fabiola como hija, que recuerda también esa experiencia en vida de tu padre, al lado de tu madre, qué tan importante fue para ella, sentir realmente un vínculo, un apoyo, con su pareja, con el padre de sus hijos, eso cómo crees que alimenta la vida de una mujer. Bastante, porque mi mamá siempre que iba a hacer algo, era consultado con mi papá, entonces, si se iba a hacer un negocio, mi papá también le consultaba a ella, los dos se consultaban, los dos se consultaban, o sea, tanto ella a tu papá, como tu papá a ella, sí, entonces ellos se consultaban todo, y él decía, no, es que yo le tengo miedo a su mamá, porque cuando me dice que no haga una cosa, y la hago, me resulta mal, entonces siempre la tenía presente para preguntarle, vea mía, voy a hacer esto, usted qué cree, que le decía, no, eso no se puede hacer, porque tal cosa, fíjese que tal cosa, entonces ella era como, como la cabeza, pues ahí, la que iba como controlando las cosas, y él le hacía caso. Muy bien, Rosa, ¿qué era lo que a usted más le gustaba de Manuel, su esposo? Es que era muy piadoso, piadoso, compartía en ese mundo espiritual, sí, sí, y creía en ti, ¿te hacía caso cuando le dabas un consejo? ¿creía en tus consejos, en tus palabras? Muy buen padre, muy buen padre, sí, y muy buen esposo, y buen esposo, gracias Rosa. Mónica, cuando la tía Rosa comenta esta, esta pequeña historia, sobre el tema del amor, y Fabiola como hija reconoce, que no era solamente importante en casa, la voz del padre, sino que casi que él como esposo podía reconocer esa intuición en ella, que a veces daba justo en el clavo, entonces si Rosa decía, no es por ahí, después resultaba que de verdad no lo era, ¿qué puedes decirnos acerca de cómo la pareja puede validar también ese poder en la mujer? Primero es muy importante que la mujer reconozca ese poder personal en ella, porque de esa manera las mujeres establecemos vínculos más saludables, y entonces encontramos un compañero que es consecuente con nuestra búsqueda también, entonces creo que eso es muy importante, que en un caso como el de la señora Rosa, si ella cree en ella, en sus palabras, si está a tono con su cuerpo, con su intuición, con todo el afecto y la capacidad de contener a su familia, entonces eso se va a ver reflejado, eso lo va a proyectar ella, y un hombre siempre está buscando una mujer que tenga poder también, que crea en sí misma, que crea en sí misma, para él poder depositar también su confianza en ella. Muy bien, es un asunto de dos, Gloria, y quiero saber un poquito tu opinión frente al tema, cuando hablamos de la vida afectiva, de la vida de pareja, notamos que muchas mujeres, empezando porque hay historias de violencia, de maltrato contra la mujer, que podríamos decir que casi que son esas heridas las que van marchitando, como decía Mónica, el alma de la mujer y su cuerpo obviamente, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que tú consideras que es importante que encuentre una mujer en su vida de pareja, para que pueda sentirse vital y joven? A mí me ha parecido muy importante, a pesar de que he sido una persona autónoma, que trabajé mucho tiempo en mi vida, y fui aportante a la parte económica de la familia, me ha parecido supremamente importante la admiración que yo siento por mi esposo, el sentirme, a pesar de que, de esa autonomía, sentirme protegida por él, el tener esa diferencia de la feminidad y la masculinidad, que no es una competencia, que no es una competencia, sino que es un complemento, entonces la admiración por su inteligencia, por su espiritualidad, por su capacidad, por su fortaleza. Por su fortaleza, sentir también, te parece importante sentir, que ese compañero pueda proveer de algún modo esa protección, también te parece importante, así la mujer sea autónoma, que encuentre ese apoyo en ese compañero. Sí, porque es que yo creo que se ha tratado de confundir mucho el feminismo, con una competencia entre los géneros, que no debe ser, yo pienso que es un complemento el uno del otro, y que en la vida de pareja debe haber congruencia, y debe haber acuerdo entre la pareja, más que la competencia, o la subyugación de la mujer por la fortaleza del hombre. Muy bien, muchas gracias Gloria. Astrid, has notado en el trabajo que haces con la danza, en el trabajo que haces con el cuerpo, como una pedagoga también en este sentido, que esas historias del corazón, esas historias de la vida de pareja, afectan o inciden de manera especial, en la forma en como las mujeres se ven a sí mismas, en la forma en como de pronto, como dice Mónica, muchas de ellas no empiezan por amarse o creer en sí mismas, y siguen atrayendo relaciones en donde el maltrato es casi una constante. Creo que en todo caso, independiente como de la profesión, pues en este caso, yo al ser docente de danza, y practicante de yoga, y de aspectos pues con el movimiento, en todo caso lo afectivo, pues lo, es un gran estabilizador de la vida, cierto, y también cuando uno está desequilibrado, también esas prácticas lo ayudan a recuperarse, y a, pues a reencontrarse, yo también pues, una experiencia personal en un duelo, la caminata de la montaña hacia arriba, y el propósito de sanar el corazón, y de, pues de poner ahí como, esa recuperación, y ese, pues sirvió, sirvió, entonces, entonces claro, es fundamental, y como te digo, pues independiente de lo que uno, de su profesión, el amor, el amor hacia uno mismo, y el contar con la pareja, es fundamental, para ese equilibrio. Muchas gracias, quisiera decir algo más Mónica, con respecto a esto, porque es un tema importante, cuando hablamos de, de género, cuando hablamos de la mujer, cuando hablamos de mujeres que reconocen su propio poder, a veces confundimos esto, con competir con el otro, reñir con el otro, y terminamos distanciándonos, de, de un aspecto de la vida importante, que es el compartir en pareja, ¿qué podrías decir en este sentido? Si, me parece muy importante, lo que trae Gloria a colación, que es la competencia, entre lo femenino, y lo masculino, porque, porque cada ser, tiene su poder, y el poder femenino, no radica precisamente, en la fuerza, en la fuerza de los músculos, ni en alzar la voz, radica en la fuerza del espíritu, en la capacidad de contener, de contener, como vemos en la naturaleza, que cada loba contiene, su manada, sus cachorros, somos preservadoras de la vida, somos preservadoras de la vida, como, como unos grandes calderos, en los que se cuecen, todas las energías, que se manejan en la casa, quiero decir, los afectos, las relaciones, la forma como nos vinculamos, con los hijos, y con la pareja, y no importa, hoy, convivimos, cinco generaciones, los roles femeninos, han cambiado, el papel de la mujer, salió del hogar, es profesional, estudia, tiene una voz, social, política, pero no importa, seguimos siendo, el gran caldero, que contiene, a toda la familia, y en eso, en esa medida, cumplimos un, como una doble jornada, trabajamos, estudiamos, pero también estamos en casa, con los hijos, con las mascotas, con la pareja, y a veces eso es exigente, también para la salud, y para justamente, el tema que estamos hablando, es muy exigente, y tendemos, entonces, a, a, a desfallecer, en ciertas, en ciertos aspectos, como en la vida de pareja, en la sexualidad, por estar tan ocupadas, de la fuera, tenemos la tendencia, a coartar, nuestro ser interior, cierto, nuestra, nuestra, proyección al mundo, y eso se nota, en la pareja, y entonces, pienso que está muy aporreado, el femenino, por esa necesidad, que nos tocó, en un momento, como de, salir adelante, romper paradigmas, y mostrar, pues, que estábamos tan vivas, y tan humanas, como todos. Exacto, y entra en resonancia, con lo que dice Gloria, muchas veces, esa necesidad, social, histórica, de compensar, esos vacíos, que tiene, nuestra cultura, cuando se trata, de darle, un lugar, importante, de reconocimiento, a la mujer, hace que muchas, entremos en rutinas, en donde, a veces, casi que, lo primero que olvidamos, es a nosotras mismas, que importante, recoger esto, recoger el tema, de cómo nos conectamos, con nuestro propio corazón, cuando se trata, de, de aliviar, también el alma, en la parte afectiva, y entender, que es un aspecto, vital, de eso que llamamos, el alma, y que tiene que ver, con la salud, con lo que proyectamos afuera, con la belleza, y con la longevidad, vamos a unos mensajes comerciales, y ya regresamos, para continuar aquí, conversando, con estas hermosas mujeres, en este día, internacional de la mujer, vísperas del día, internacional de la mujer, y continuamos, hablando hoy, en Red Vital, acerca de la belleza, y la longevidad, un programa, sobre mujeres reales, y es porque son reales, las mujeres que están aquí, reales sus experiencias, reales porque, desde su corazón viene, eso que nos están diciendo, hoy acerca de, qué significa, amarnos, cuidarnos, compartir con el otro, disfrutar de la vida, y Mónica, en estos momentos, minutos que nos quedan, de programa, qué importante, que hiciéramos un poquito, un llamado de atención, acerca de, eso que se produce, a nivel de trastornos, en la conducta, a nivel de trastornos, en la personalidad, en la salud mental, de las mujeres, cuando descuidamos, esa conexión, con lo que significa, esa belleza, auténtica, de sí mismas, y nos identificamos, mucho con lo que pasa, afuera, y nos dicen, que es, cervellas, sí, existe una alta prevalencia, entre los trastornos, del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos, de la conducta alimentaria, trastornos, en nuestra vida sexual, relacionados, con la falta, de autenticidad, con la necesidad, que tenemos, de cumplir, con el estereotipo, y, y con mostrar, algo que realmente, no somos, con transformar, nuestro cuerpo, el problema, con los trastornos, es también, que frente a un diagnóstico, la mujer, tiende a refugiarse, y entonces, a olvidarse, de la responsabilidad, que tiene, de construirse, una experiencia, de vida propia, placentera, que la lleve, a un crecimiento, al autoconocimiento, entonces, yo pienso, que es muy importante, sobre todo, que no paremos, nunca de buscarnos, que siempre te busques, por todos lados, que desarrolles, tu talento, que aquello, que pulsa, en tu ser, que pulsa, por ser llevado a cabo, no lo olvides, no te olvides, nunca, quien eres, para vivir, a la sombra, de los otros, ni por los otros, muy bien, pues me quedo pensando, ni a la sombra, de los otros, ni por los otros, que importante, eso que nos está diciendo, Mónica, porque, nos es muy fácil, a veces, desbocarnos, en el cuidado, de otros, y lo decíamos, al comienzo del programa, olvidarnos, de nosotras mismas, allí quisiera escuchar, de pronto, a Astrid, y a cada una de ustedes, que les parece importante, cuando se trata, de rescatar, eso que de verdad, queremos, porque, muchas veces, sucede, que las mujeres, olvidamos, y los hombres, también seguramente, olvidan, que es lo que realmente, quieren hacer, lo digo, ante la profesión, ante el amor, a donde quiero ir, como quiero vivir, como reconocer, el deseo, como reconocer, lo que queremos, en la vida, eso es importante, a la hora de sentirnos, jóvenes, y bellas, es importante, Astrid, que piensas tú, si, porque es que, cuando, cuando tú, haces, lo que, lo que te hace feliz, entonces, te encuentras, cierto, entonces, a nivel personal, a mí, la danza, me hace muy feliz, también, también ha sido difícil, entrar en ella, lo digo, porque la danza, también sabemos, que maneja, pues, unos estereotipos, unos niveles, de rendimiento, entonces, todo, tiende, también, a tener, su faceta, pues, que no es fácil, de manejar, igual, tampoco es fácil, de manejar, el paso, del tiempo, pero, en este momento, siento que es como, habitar cada momento, o sea, si estoy bailando, entonces, estoy bailando, y estoy disfrutando eso, si estoy con mi bebé, estoy bien, y lo estoy disfrutando, entonces, siento que puede ser eso, estar ahí. Estar ahí, estar presente. Gloria. Bueno, yo me voy a referir, a este momento, específico, de mi vida, después de haber pasado, pues, como todos los estreses, de la vida activa, de mamá, esposa, profesional, trabajadora, usualmente, yo no, nunca me negué la edad, pero tampoco, nunca la publiqué, pero, para mí, ha sido delicioso, haber cumplido, 70 años, me siento, muy contenta, porque, me siento saludable, me siento animada, me siento, con ganas, de hacer cosas, y, siento que tengo el tiempo, y que además, llegué al punto, donde yo, puedo hacer, lo que yo quiero, y no hacer, lo que no quiero, entonces, yo si les doy, pues, como una, aliento, a las mujeres, que están ahora, pasando por esos momentos, pues, de tanto trabajo, que lo hagan con ánimo, que lo sigan, viviendo, y viviendo bien, que va a llegar, un momento, muy rico, de sus vidas, si se cuidan. Muy bien, ese momento del jubileo, quizá por eso se llama, así que, hablamos de la jubilación, y esperamos la jubilación, y anhelamos la jubilación, y olvidamos, la esencia de esa palabra, es jubileo, es alegría, es placer, como le estás diciendo, Gloria, muchas gracias, es muy rico, llegar a este momento, con salud, con salud, con vitalidad, y con belleza también, porque se te reconoce además, muchas gracias, muy bien, yo les quiero, antes de escucharlas, a mis otras dos invitadas, recomendar, en conexión, recordarles que tenemos, como siempre, un espacio, para sugerirles, blogs, libros, páginas web, que son importantes, para que conozcan, un poco más del tema, y de pronto, se sigan encarretando con él, hoy tenemos, para ustedes, belleza, vida, y longevidad, es un tema, que encontrarán en el blog, boom de la longevidad, lo están viendo en pantalla, es boomdelalongevidad.blogspot.com, en este espacio, pueden encontrar textos, relacionados con, la gerontología, como una ciencia, que acompaña, esos momentos de la vida, que significa, envejecer con dignidad, con amor, cuidados también, que tienen que ver, con el paso del tiempo, y cuando ya se presentan, ciertas enfermedades, o dolencias, en donde el apoyo, de la familia, es crucial, es importante, y artículos, que nos ayudarán a entender, que significa, tener una mayor calidad, de vida. Cuando, menciona Gloria, este tema tan bonito, de, que rico llegar, a una etapa, en donde se pueda, disfrutar de la vida, yo te pregunto a ti, Fabiola, disfrutar de la vida, plenamente, como lo decía, Gloria, si la disfrutas, si la disfrutas todo el tiempo, si disfrutas desde antes, de vivir esa jubilación, si te cuidas todo el tiempo, cuando llegue ese momento, de la adultez, de la vejez, puedes estar muy bien, el ejemplo de vida, de tu madre, ver tan sana, tu mamá, a ti Fabiola, te motiva de algún modo, sientes que, las mujeres de la familia, han aprendido algo, especial, de este ejemplo de vida, que tienen en casa, ¿cómo te sientes tú, frente al tema del paso del tiempo? Sí, yo creo que sí, todas las mujeres, y los hombres también, han aprendido mucho, de la vida de mi mamá, porque ella, es el centro, de toda la familia, toda la familia gira, alrededor de ella, todo el mundo, se preocupa por ella, y sí, que hay que aprender mucho, ella por ejemplo, por la mañana, así como está aquí, ella está desde que, se levanta, se organiza, ya no tiene un vestido, para la casa, y otro para salir, ella se organiza, desde por la mañana, está bien puesta, o sea, que ella dice, que ya, yo tengo que estar lista, porque viene alguno, de los hijos, y me van a sacar, entonces tengo que estar lista, entonces ella, no tiene que el vestidito, para la casa, no, ya se organiza bien, desde que se levanta, y yo también hago lo mismo, entonces, yo creo que uno sentirse bien, pues en todos los sentidos, psicofísica, mentalmente, y espiritualmente, tiene uno mucho para dar, si uno es el pobrecito, que está todo el día, con un delantalcito, haciendo la comida, y mugroso, esperando, que llegue la tarde, para uno poderse organizar, entonces, la familia, que es lo más importante, no van a disfrutar de eso. Exacto, amarnos a nosotras mismas, como lo decía Mónica, casi que el mensaje clave, creer en nosotras, para poder, seguir adelante, disfrutando de la vida, tía, se acabó el programa, despídase usted de la gente, ¿qué le quiere decir a la gente? Pues, que pasamos muy bueno, pasamos muy bueno, y que sigamos pasando bueno. Sí, sí, pasamos muy bueno, y verdaderamente, vale la pena. Vale la pena, vale la pena seguir vivas. Sí, vale la pena. Muy bien, un aplauso para ustedes mujeres, gracias por estar aquí, Mónica Rendón, mil gracias por tu aporte, por tus conceptos claves, en este programa, un aplauso para todas, muchas gracias. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.